Este video es patrocinado por Project Z. Sí, hay un patrocinador en el canal. Project Z es una aplicación que te permitirá interactuar con un gran número de personas interesadas en diversos temas tales como anime, música, juegos y prácticamente cualquier cosa que te puedas imaginar o que nunca hayas imaginado encontrarte. Registrarte es muy sencillo, ya que puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook, Google o simplemente con tu número de teléfono. Luego creas tu Z-Cart, algo así como una carta de presentación, escoges tus gustos y listo. Ya cumpliste con todos los requisitos para disfrutar de un sinnúmero de círculos recomendados especialmente para ti. Y claro, si quieres explorar cosas nuevas, tienes una larga lista de temas 100% activos y llenos de personas dispuestas a compartir sus gustos contigo. Por si esto no fuera poco, también cuentas con la sección de Chats, en donde nuevamente tienes un gran número de categorías para escoger. Y como cerecitas sobre el pastel, si eres alguien que simplemente se deja llevar por la corriente, tienes la opción de Meet, en donde la misma aplicación te presentará a alguien completamente aleatorio pero que comparta tus mismos gustos. Y quién sabe, hablando con distintas personas, quizás podrías conocer a un nuevo grupo de gente interesante, a un nuevo mejor amigo o incluso al amor de tu vida. Así que ya sabes, todo esto y mucho más lo podrás encontrar en Project Z. Los invito a descargárselo desde el link de la descripción usando el código KalexM al momento de su registro. Yo también paso mucho tiempo en la app, así que quizás nos podríamos encontrar ahí. La comunidad es muy amable, así que todo ok. Sin más que decir, muchas gracias Project Z por patrocinar este video y ahora sí, vayamos con el resumen. El viaje continúa con rumbo hacia la isla Gyojin, el país natal de la vieja Kokoro y un lugar repleto de sirenas. Los Mugiwara navegaban alegremente mientras disfrutaban de las comodidades del Sony, sin imaginarse que a varios kilómetros de ahí se llevaba a cabo un encuentro que estremecería los cimientos del mundo. La marina recibió información de que Shanks planeaba reunirse con Barba Blanca, por lo que enviaron flotas de barcos para detenerlo pero al final fracasaron rotundamente. El día del encuentro, Akagami aborda el barco de Newgate y de inmediato un gran número de piratas caen inconscientes debido a su poderoso Haki. Esta habilidad se explicará mejor más adelante, pero de momento dejémoslo como la capacidad para acabar con los débiles solo con el poder de la voluntad. El pelirrojo explica que estaba ahí para advertirle al bigotón acerca del poder de Barba Negra, diciéndole que este fue el que le hizo su cicatriz y advirtiéndole que detuviera a Ace antes de que las cosas se salieran de control. Barba Blanca se toma esto como un insulto para su tripulación, alegando que Teach había cometido un acto imperdonable y merecía ser castigado. Al final, ninguno de los dos llega a un acuerdo y la plática concluye con un choque de armas con una potencia tal que parte el cielo a la mitad. Como si esto hubiera sido solo un presagio, a varias leguas de ahí en una pequeña isla, el pecoso por fin da con el objetivo de su búsqueda. El gordo le revela que hace mucho tiempo él leyó un libro en el que se documentaban un gran número de frutas del diablo. Entre todas ellas hubo una que llamó su atención y desde ese momento planeó volver la suya. Él se unió a la tripulación de Barba Blanca para tener más posibilidades de ubicarla, pero para su mala suerte el que se la encontró fue uno de sus nakamas. Así que sin pensarlo dos veces, lo asesinó, se la comió y huyó del barco. Dicho poder tan anhelado pertenecía a la Yami Yami no Mi, la Logia de la Oscuridad. En primera, este le permite a su usuario difundir su poder a través de la tierra atrapando en ella cualquier objeto que se encuentra en la zona. Con esta, él es capaz de desaparecer un pueblo entero solo para segundos después volver a expulsarlo en forma de escombros. La otra habilidad consiste en atraer a las personas hacia él usando la fuerza de la gravedad. Y por si no fuera poco, mientras el gordo esté en contacto con un usuario de fruta, éste perderá sus poderes por completo. A pesar de todo ello, Teach aún tenía una debilidad, ya que a diferencia de otras logias, la Yami Yami no Mi no lo volvía intangible. Ace aprovecha esto y ataca al gordo manteniendo la distancia, aunque a pesar de ello termina recibiendo muchísimo daño. Como último recurso, el pecoso decide ir con todo y Teach hace lo propio, generando una enorme colisión que no deja un ganador fijo pero que aún así marcaría el comienzo del fin de toda una era. Pero bueno, volviendo con los Mugiwara, ellos se topan con un extraño barril que indicaba ser una ofrenda para el dios del mar. El capitán ordena subirlo a la nave pero en lugar de encontrarse con comida y alcohol, se topan con una bengala que sale disparada hacia el cielo. Ante el temor de que esta señal pudiera alertar a los barcos cercanos y con Nami prediciendo una tormenta, los piratas escapan velozmente hasta llegar a un lugar conocido como Florian Triangle. Días atrás, la vieja Kokoro les había dicho que para ir a la isla Yojin, primero debían atravesar este sitio, en el cual según las leyendas habitaban fantasmas y desaparecían embarcaciones. Todos medio que ignoran este cuento hasta que de pronto son testigos de la aparición de un gigantesco barco tripulado por un esqueleto. Luffy se emociona y decide ir a investigar, por lo que Sanji y Nami lo acompañan para evitar que cometa una estupidez. Al llegar a bordo, el asombro invade a los Mugiwara tras quedar cara a calavera con el misterioso ser, quien de inmediato expresa una distintiva y característica forma de reírse. Tras perderle el miedo a la situación, el alegre extraño se presenta como Brook, el esqueleto caballeroso. De inmediato, Luffy le pide que seas una cama, lo lleva al Sony, lo presenta con los demás y lo invita a la mesa, lugar en donde la calaca les cuenta que hace mucho tiempo él era un pirata músico que murió luego de que su barco fuera atacado. Por fortuna, él poseía la Yomi Yomi no Mi, una fruta que le permitió a su alma regresar del inframundo, aunque por desgracia tardó años en encontrar su cuerpo del cual al final solo quedaron huesos. Décadas después, él llegó a un lugar en donde su sombra le fue arrebatada por un misterioso villano. Ahí se dio cuenta de que cualquier persona con esta misma condición sería desintegrada si se exponía al sol, motivo por el cual le dice al Luffy que en realidad no podría hacerse una cama. La conversación es interrumpida cuando un pequeño fantasma aparece y le da un susto de muerte a casi todos los presentes. Ellos van al exterior del comedor y de inmediato se dan cuenta de que habían sido rodeados por una gigantesca isla flotante a la cual el esqueleto denomina como Thriller Bark. Sin dar muchas explicaciones, Brooke les dice a todos que busquen la forma de escapar de ahí y tras ello se va corriendo por encima del agua ya que según él era un hombre muy ligero. El trío de miedosos propone seguir el consejo del músico pero sus esperanzas hacen añicos cuando se dan cuenta de que el Sony se encontraba completamente atrapado. Frankie trata de calmar las cosas mostrándoles a todos su nuevo invento, una pequeña nave a vapor bautizada como Mini Mary 2. Nami, Uso y Chopper se olvidan del miedo y se van a navegar en su nuevo amigo, mientras que el resto prepara el barco para acercarlo a la isla. Todo iba según lo esperado hasta que de pronto son atacados por un ente invisible que comienza a alborotar el ambiente. Por si esto no fuera poco, una gigantesca oleada sacude por completo al Sony y provoca que el trío de cobardes se estrellen contra la costa y terminen dentro de un foso. En ese lugar se encuentran con un cervero que los persigue hasta llegar a un bosque, en donde conoce a un extraño vampirito que se ofrece a llevarlos a la mansión de un tal Dr. Hawkback. Esto último emociona mucho a Chopper, quien menciona que dicho hombre era un reconocido médico famoso por sus tratamientos milagrosos. El trío sube a un carruaje y en su camino observan numerosas criaturas espeluznantes, por lo que sumamente asustados le piden al gordito que los regrese a la costa, aunque en lugar de eso son abandonados en medio de un cementerio repleto de zombies. Usopp se las arregla para espantarlos con sus balas incendiarias y finalmente terminan llegando a una mansión en la que se encuentran con el Doc y su asistente, una inexpresiva señorita llamada Sindri. Hawkback se porta muy amable con los piratas y los invita a cenar y luego a tomar un baño. Nami acepta la cortesía y se va a duchar, pero a los pocos segundos es atacada por el hombre invisible de antes. Afortunadamente los muchachos llegan a su rescate y espantan al mañoso, pero aún así la pelinaranja les dice que debían largarse de ahí lo más pronto posible. En su intento de escape acaban llegando a una habitación repleta de monstruos que se asomaban desde los cuadros y trofeos. En medio de la desesperación terminan cayendo por una trampilla que los dirige hasta un pasadizo, al final del cual se encontraba el laboratorio de Hawkback. Ellos descubren que el Doc era el que estaba creando a los zombies, pero antes de poder seguir chismoseando son empujados dentro por una misteriosa figura. Este resulta ser el cadáver de Ryuma, un legendario samurai proveniente de un país llamado Wano. Los piratas quedan confundidos debido a que este zombie tenía la misma voz y personalidad que Brook, pero antes de poder seguir indagando son noqueados por un solo ataque de este. Mientras todo ello ocurría, el resto de muigwaras también habían llegado a la isla. Ellos entran al bosque en donde se topan con varios fantasmitas que atraviesan a los muchachos y los induce a un estado temporal de inmensa depresión. Unos metros más allá, los piratas derrotan a los zombies del cementerio y tras esto se topan con un viejo que al igual que Brook tampoco tenía sombra. Él les cuenta que el culpable de esto era uno de los siete Shichibukais, un hombre llamado Gekko Moria. Este era el capitán de Thriller Bark, la cual en realidad no era una isla sino un gigantesco barco. El anciano les cuenta que el pirata era el responsable de poner los barriles con ofrendas para engañar a las tripulaciones y atraparlas en su territorio. También explica que él, junto a más personas, estaban condenados a vivir ahí debido al peligro que significaba exponerse al sol, por lo que con lágrimas en los ojos le ruega a Luffy por su ayuda. Con esta nueva información, el grupito entra en la mansión, acaban fácilmente con los monstruos de los cuadros y de paso secuestran a un chanchito parlante para usarlo como guía. Ellos se disponen a seguir su camino pero se dan cuenta de que Sanji había desaparecido, aunque Luffy no le da importancia ya que confiaba en que el cocinero estaría bien por su cuenta. En paralelo a esto, se nos revela que Gekko Moria ya se había enterado de la presencia de los piratas por lo que ordena atacarlos con sus mejores tropas. Aquí se nos presenta a los tres subordinados de más alto rango del Shichibukai. Uno era el Dr. Hockback a cargo de la creación y modificación de los zombies. El otro era Absalom, un hombre invisible que comandaba a los muertos y por último estaba Perona, quien creaba los fantasmitas depresivos y además poseía un oso mascota llamado Kumashi, al cual no dejaba hablar ya que su voz no se le hacía nada tierna. Tras recibir órdenes, Absalom despierta a los General Zombies, una tropa de élite conformada por poderosos guerreros de épocas pasadas. Él los envía a cazar a los piratas pero justo antes de poder acompañarlos es atacado por una grotesca jabalí llamada Lola. Ella quería casarse con el mañoso pero este le dice que él ya había decidido que su esposa sería Nami. Enfurecida, la novia se va corriendo a asesinar a la pelina naranja y al comandante no le queda más remedio que ir tras ella. Mientras tanto y tal y como era de esperarse, el chanchito terminó llevando a los piratas por un camino en el que es oro también acabó desapareciendo. Ellos llegan a un salón en donde son atacados por los General Zombies y además se encuentran con un bigotón que usaba las mismas técnicas que Roronoa. Este último distrae al capitán quien también es capturado y mandado al interior del castillo, revelando así que el causante de las desapariciones era un gigantesco mono araña. Frankie usa su cup de vent para destruir el suelo y deshacerse de los monstruos, pero aún así el bichote logra salvarse y los atrapa con sus redes. Cuando el macaco se disponía acabarlos, aparece Brook, quien lo derrota fácilmente usando una espada oculta en su bastón. El esqueleto revela que hace 5 años él llegó aquí luego de flotar sin rumbo. Él descubrió que Moria poseía la Kage Kage no Mi, una fruta que le permitía robar las sombras e introducirlas dentro de cadáveres para crear zombies que mantenían su personalidad pero que seguían sus órdenes. También relata que su sombra fue usada para darle vida a Ryuma y que además los muertos podían ser purificados si se les hacía tragar sal marina. Finalmente, él dice que Moria no podía asesinar a sus víctimas ya que si esto pasaba, sus soldados también dejarían de funcionar, por lo que sus amigos probablemente habían sido regresados a su barco con el fin de mandarlos a la deriva. Luego de estas palabras, el músico se despide diciendo que tenía que recuperar su sombra a toda costa, debido a que hace 50 años él y sus nakamas hicieron la promesa de reencontrarse con un viejo amigo, el cual resulta ser nada más y nada menos que Labun, la vallenota que se agarraba a cabezazos contra la red line. Pocos minutos antes de estos eventos, Nami, Chopper y Usopp despertaron en los dominios de Perona. Ahí fueron atacados por un gran número de animales y aunque el trío peleó contra ellos, al final resultaron siendo acorralados. Cuando Nami estaba a punto de ser golpeada, un pequeño perro pingüino llegó a su rescate alegando que a pesar de servir a Moria, él nunca dejaría que una mujer resulte lastimada. El caballeroso monstruito agarra patadas a varios de sus camaradas hasta que de pronto Lola llega a escena y lo manda a volar de un solo ataque. Inmediatamente, la jabalí comienza a perseguir a Nami, quien con el fin de salvarse le miente diciéndole que en realidad ella era un travesti y que no planeaba casarse con Absalón. Tras esto, la navegante se ofrece a ayudarla y ambas, de cierto modo, se vuelven amigas. Por consejo de la señorita, Lola va en busca de su enamorado y el trío aprovecha esto para escapar hacia un lugar seguro. Ellos suben un edificio y por pura casualidad terminan ocultándose dentro del cuerpo de Kumashi, quien trata de informarle a su dueña pero vuelve a recibir la orden de mantenerse callado. Pocos segundos después, Absalón y Hockback también llegan al salón en donde junto a la gótica se reúnen con su líder. Muy orgulloso, Moria les dice que había conseguido la sombra de un pirata de 300 millones, por lo que ahora la usaría para darle vida a su zombie más poderoso. Este resulta ser un colosal monstruo llamado Oz, el cual vivió hace más de 500 años y además era 4 veces más grande que un gigante común. Moria introduce la sombra de Luffy dentro del titán, quien debido a la personalidad de Mugiwara se come todas las provisiones y luego se va a jugar por el barco. El trío de cobardes aprovecha el escándalo para escapar, pero su plan es frustrado por Absalón, quien derrota a los muchachos y secuestra a Nami, a quien se lleva a una iglesia para iniciar los preparativos de su boda. Más tarde, los 4 Mugiwara que quedaban en pie logran reunirse y deciden regresar al Sunny, en donde se encuentran con los cuerpos inconscientes y sin sombra del capitán, el espadachín y el cocinero. Usopp logra despertarlos luego de decirles que un hermoso espadachín llena de carne había venido de visita, y tras ello él y Frankie les cuentan todo lo ocurrido hasta el momento. Luffy se sorprende al saber que Brook pertenecía a los piratas amigos de Laboon, mientras que Sanji se enfurece al saber que Nami corría peligro. Con ello en mente, los Mugiwara vuelven a adentrarse en la isla con el fin de rescatar a sus amigos y recuperar sus sombras. A medio camino se topan con Oz, quien destruye parte de la infraestructura lo cual los obliga a separarse en dos grupos. Luffy, Chopper y Robin deciden ir a acabar con Moria, mientras que Frankie, Sanji y Zoro van a buscar a Nami y a Brook. El primer grupo corre hacia la sala del Shichibukai, pero se terminan topando con Hockback y Sindri, por lo que el doctor y la arqueóloga se quedan con ellos para que el capitán pueda seguir avanzando. Por otro lado, el segundo equipo es atacado por Perona, quien los derrota fácilmente a todos menos a Usopp, ya que este siempre tenía una aptitud negativa y por lo tanto no era afectado por los fantasmitas depresivos. Ante este escenario, el narizón se queda a pelear contra la gótica mientras que el resto sigue avanzando. Sanji toma un desvío para buscar a Nami y los otros dos se reencuentran con Brook, quien acababa de ser derrotado por Ryuma. Zoro se propone luchar contra el guerrero, dando así inicio a una serie de duelos en distintos lugares del barco. En lo más profundo de este, Usopp persigue a Perona cuya fruta también le permitía volar y atravesar cosas. Ella crea pequeños espectros explosivos con los cuales lastima al tirador haciéndolo caer presa de Kumashi. El peluche lo muele a golpes hasta que repentinamente Sogekin aparece de la nada y derrota al osito de un solo movimiento. Gracias a la ayuda del enmascarado, Usopp descubre que la Perona con la que estaba luchando era solo una ilusión ya que la real se encontraba escondida. Él la atormenta con un gran número de cucarachas y luego le muestra su gigantesco martillo, el cual hace que la señorita se desmaye del miedo. Muy a lo lejos de ahí, Sanji llega justo a tiempo para impedir la boda. El cocinero le dice a Absalom que de niño él leyó acerca de la fruta de la invisibilidad y siempre anheló hacerse con ella, por lo que ahora no solo le partiría la jeta por secuestrar a Nami, sino también por destruir su sueño. El león revela que su cuerpo estaba modificado con los músculos y la piel de numerosas bestias, pero ni siquiera con eso se salva de recibir unos buenos patadones. Varios pisos más arriba, Luffy se encuentra cara a cara con Gekko Moria. Este último huye alegremente de Mugiwara, quien lo persigue hasta lo profundo del bosque. Tras un largo recorrido, el capi logra alcanzarlo solo para darse cuenta de que todo este tiempo se le había pasado persiguiendo un clon hecho de sombra. De regreso en la plaza, Zoro tiene una feroz batalla contra Ryuma. El peliverde arremete usando un estilo de dos espadas, ya que anteriormente perdió una de estas en la pelea de Ennis Lobby. Y por otro lado, el samurai utiliza la esgrima de Brook, aunque potenciada enormemente por su monstruosa fuerza física. Finalmente, los dos se cruzan en un último choque que manda a volar al pirata y hiere el estómago del zombie, quien de pronto comienza a incendiarse. Él menciona que era una deshonra haber permitido que su cuerpo sea herido y tras ello le regala su espada a Roronoa diciéndole que esta era un tesoro nacional de su país. Luego de que Ryuma fuera consumido por las llamas, la sombra de Brook regresa inmediatamente a su cuerpo. Como última locación, en la torre del castillo, Huckback revela que hace muchos años él estaba enamorado de Sindri, pero ella ya tenía un prometido. Un día, la actriz murió en un accidente y poco después, el doc hizo un trato con Moria para convertirla en zombie. Por desgracia, la personalidad de la joven ya no era la misma, por lo que ahora simplemente la trataba como una sirvienta a la que solo admiraba por su belleza. Chopper pierde todo el respeto que sentía por el médico y con ayuda de Robin logran atraparlo, aunque antes de darle el golpe final, el edificio entero es destruido por Oz. El gordo queda atrapado bajo unos escombros y le pide ayuda a la rubia, pero esta no le hace caso por lo que al final termina siendo aplastado por el gigante. El cornudo causa un gran escándalo que le devuelve la conciencia a Perona y a Absalom, por lo que la señorita decide escapar en el Sony mientras que el león vuelve a secuestrar a Nami. Él retoma la ceremonia de boda, pero para su mala suerte la pelinaranja despierta y de paso Lola aparece para evitar el beso. Lleno de furia, Absalom golpea a la jabalí usando unos cañones invisibles, pero Nami aprovecha esto para electrocutarlo y acabar con él de una vez por todas. Tras esto, la navegante se acerca a Lola y le confiesa que en realidad ella sí era una mujer, pero la novia le dice que eso no importaba y acto seguido se dirige hacia Absalom aprovechando que aún estaba tibio. Tras ello, la pelinaranja decide regresar al barco y en su camino ve como todos sus nakamas se enfrentaban a Oz. Ellos aprovechan la actitud simplona del gigante para tenderle algunas trampas, pero a pesar de todo el daño que le hacían, el cornudo no parecía mutarse en absoluto. En paralelo a esto, un invitado inesperado hace acto de presencia. Bartholomew Kuma aparece de la nada frente a Perona y en menos de un segundo la hace desaparecer por completo. Nami queda estupefacta ante este escenario, pero en tan solo un parpadeo, el Shichibukai ya se encontraba a su lado. El hombre le pregunta si era verdad que Ace y Luffy eran hermanos y tras recibir una respuesta positiva se esfuma sin dejar rastro. Él viaja directamente hasta la habitación de Moria en donde le dice que tenía dos motivos para estar en ese lugar. El primero era informarle que Barba Negra había ocupado el puesto dejado por Crocodile, y el segundo era para evitar que otro Shichibukai fuera derrotado por la tripulación de sombrero de paja. Esto último ofende el orgullo de Gekko por lo que decide entrar en acción. Él se introduce dentro de la panza de Oz y comienza a controlarlo como si fuera una especie de mecha. Esta nueva combinación pone en graves aprietos a los Mugiwara, y para colmo de males, el gigante había hecho que el Thriller Bark saliera de la niebla, por lo que ahora solo quedaba poco tiempo antes de que el sol cayera sobre el barco. Mientras esto ocurría, Luffy se encuentra con la verdadera Lola y toda su tripulación. Ellos habían pasado 3 años buscando su sombra sin tener éxito, aunque a pesar de ello descubrieron que éstas podían ser capturadas luego de que un zombie fuera purificado, y además si se las introducía dentro de otra persona, ésta aumentaría su poder y ganaría las habilidades del usuario original por unos cuantos minutos. Los refugiados le dicen a Mugiwara que él era su última esperanza, así que sin darle mucho tiempo para pensar se las comienzan a meter sin descanso. Luego de 100 sombras, el pirata adopta una apariencia monstruosa y recibe el apodo de Nightmare Luffy. Él llega justo a tiempo para salvar a sus nakamas y de inmediato destruye por completo al gigante noqueando a Moria en el proceso. Segundos después, Mugiwara vuelve a recuperar su forma original solo para observar cómo Oz se volvió a poner de pie ya que debido a su condición de zombie no sentía dolor alguno. El cornudo vuelve a remeter, pero gracias a que ya no estaba recibiendo apoyo de Moria, los piratas logran someterlo, rompiéndole la columna y dejándolo completamente inmovilizado. Lamentablemente, la victoria aún estaba lejos ya que Moria despierta y desata su ataque más poderoso. Él absorbe las mil sombras pertenecientes a todos los habitantes de Thriller Bark, tomando así un aspecto monstruoso y sumamente gigantesco. Aunque para su mala fortuna, esto le termina jugando en contra, ya que la lentitud de sus movimientos es aprovechada por el capitán, quien usando una combinación de sus marchas le aplasta la panza haciéndole perder el conocimiento y obligándola a vomitar todo lo que se había robado. Todos celebran alegremente haber recuperado sus sombras, mientras que satisfecho, Luffy cae inconsciente por el agotamiento, aunque nuevamente no había tiempo para descansos. Kuma aparece e informa al gobierno mundial acerca de la derrota de Gekko, por lo que ellos le indican que esto no podía hacerse público y le piden que elimine a todos los testigos. Él revela poseer los poderes de la Nikkyu Nikkyu no Mi, una fruta que le permite repeler absolutamente cualquier cosa, incluido él mismo. Kuma les dice que les perdonaría la vida a cambio de la cabeza de Luffy, pero ante la negativa crea una bomba de aire con la que devasta por completo Thriller Bark. Tras esto, Zoro sale de entre los escombros y ataca a Shichibukai, revelando que este era un cyborg creado por un científico llamado Vegapunk, un genio del gobierno mundial. El espadachín le dice que le daría su vida en lugar de la de su capitán, y segundos después Sanji aparece proponiendo lo mismo pero el peliverde lo noquea y repite su propuesta. Kuma acepta y repele todo el dolor y la fatiga del capitán, luego le da una pequeña probadita a Zoro quien apenas aguanta el impacto pero aún así decide soportarlo por completo. Horas después todos despiertan y Sanji corre en busca de su compa, quien a pesar de su aspecto le dice que ahí no había pasado nada. Tras curar a los heridos se arma una gran celebración y Luffy le revela a Brook que ellos ya habían conocido a Laboon y que este aún los estaba esperando. Estas palabras se emocionan al esqueleto, quien muy conmovido sacó un dial en el que había grabado la última canción tocada junto a sus nakamas. Pasado trágico. Su tripulación llevaba el nombre de los piratas Rumbar y eran capitaneados por un alegre hombre llamado Yorkie. A inicios de su viaje ellos se toparon con una triste vallenita que se había separado de su manada. Los hombres la alegraron con sus canciones y desde ese día se integró a la banda recibiendo el nombre de Laboon. Ellos viajaron juntos durante mucho tiempo hasta llegar a la Red Line, en donde decidieron que el cetáceo ya no los podía seguir acompañando. Con lágrimas en los ojos, los piratas se despidieron de su amigo prometiéndole que volverían a reencontrarse. Aunque lamentablemente al poco tiempo, Yorkie junto a varios de sus nakamas contrajeron una enfermedad incurable, por lo que el capitán le cedió el mando a Brook y decidió abandonar la tripulación con el fin de no arruinar el sueño de sus amigos. Luego de esta despedida, el resto de la banda siguió navegando hasta llegar al Florian Triangle, en donde tuvieron una batalla en la que todos fueron heridos con armas envenenadas. Sabiendo que su final estaba cerca, Brook decidió que deberían grabar una última canción, para que así, en caso de que el poder de su fruta funcionase, él pudiera llevarle este recuerdo a Laboon. Con sus últimas fuerzas, todos cantan y tocan una alegre melodía conocida como el Sake de Binks, aunque la felicidad en los ojos de los hombres poco a poco se fue apagando, y la orquesta rápidamente se convirtió en un cuarteto, en un trío, en un dueto y finalmente en un solo. Por 50 años, el esqueleto sufrió por el recuerdo de sus amigos, aunque justo ahora toda esa soledad por fin se había esfumado. Luffy le vuelve a pedir que se hace una cama y esta vez se la acepta gustoso, mientras que le pedía a Laboon que lo esperase un poco más, ya que ahora estaba completamente decidido a reencontrarse con él. Pocos días después, los piratas se roban el tesoro de Moria, del cual Luffy se queda con un pequeño brazalete. Antes de partir, Lola, quien se volvió a ser amiga de Nami, le regala una vibre cart, diciéndole que esta le pertenecía a su mamá, una pirata muy poderosa del nuevo mundo a la que le podían pedir ayuda en caso de problemas. Y es así, que tras una alegre despedida y junto a un nuevo amigo, los nakamas avanzan hacia la siguiente parte de su gran aventura. ¿Qué habrá ocurrido con Ace luego de su pelea con el gordo? ¿Por qué Kuma habrá dejado vivos a todos los testigos? ¿Qué nuevos desafíos les esperan a los piratas en su nuevo destino? Todo esto y mucho más lo sabremos en el arco del archipiélago Sabondi. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto. Les agradecemos enormemente a todos los miembros de este canal, ya que sin ustedes mucho de este contenido no sería posible. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.